Buenos días y muchas gracias por estar aquí. Me llamo Iñaki Día y como mi propio nombre indica, pertenezco a La Paz de Santander. Bien, sin ánimo de haceros vuestro trabajo, pero sí con la intención de procurar daros un titular, nos hemos permitido deciros que la cláusula suelo es tan solo una de las muchas cláusulas abusivas que hay en las hipotecas. Y sin más, pasamos a leeros nuestro comunicado. La cláusula suelo es tan solo una de las muchas cláusulas abusivas que hay en las hipotecas. Desde el 1 de enero de 1995, la normativa hipotecaria debería haberse adaptado a la Directiva 93 barra 13 CEE de protección de los consumidores frente a cláusulas abusivas. Esto no sucedió y, por lo tanto, la directiva pasó a ser directamente aplicable en España. Lo que pasa es que nadie, hasta el año 2011, cuando se produjo la primera cuestión prejudicial frente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, había aplicado la misma en una ejecución hipotecaria. A esto hay que añadir la nula inspección que los servicios de consumo del Gobierno de Cantabria han realizado y que han dejado a los consumidores que han comprado productos bancarios, no olvidemos que las hipotecas son un producto bajo protección de consumo, en manos de las prácticas abusivas de los bancos. El Gobierno de Cantabria no se puede abstraer de su responsabilidad y debe abrir procedimientos sancionadores a las entidades bancarias cuando los ciudadanos denuncien ante la Dirección General de Industria, Comercio y Consumos la aparición de las mismas. Animamos a todos los hipotecados de Cantabria a reclamar la nulidad de todas y cada una de las cláusulas abusivas de las hipotecas. Ahora mismo, la cláusula que copa la atención del público en general es la cláusula suelo, pero hay muchísimas más que pasamos a enumerar. Cláusula suelo, cláusulas de vencimiento anticipado, cláusula de compensación de saldos, cláusula de redondeo al alza, renuncia a notificación en caso de cesión de préstamo, comisiones por reclamación de posiciones deudoras, intereses de demora excesivos, así como las cláusulas accesorias que establecen la capitalización de los mismos para generar nuevos intereses. Cláusula de imposición de gastos al prestatario, cláusula multidivisa, fórmula de cálculo de interés 360 barra 365. El utilizar el IRPH como índice oficial de referencia. Todas estas cláusulas han recibido resoluciones judiciales en contra, siendo la cláusula de vencimiento anticipado la que está provocando que se suspendan gran cantidad de ejecuciones hipotecarias, provocando una nueva cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por parte del Supremo. Escaldado ya porque en ocho ocasiones este tribunal ha fallado contra la legislación española, siendo la más conocida la del límite de devolución de la cláusula suelo. Pero es que consideramos que hay más. Productos vinculados al diferencial, seguros del hogar que solo protegen al banco, seguros de vida obligatorio que solo tienen de beneficiario al banco, sistema de amortización francés, ejecución extrajudicial y más, sobre las que los jueces deben pronunciarse. Es por esto que esta plataforma ha desarrollado una campaña de reclamación por cláusulas abusivas que se compone en tres fases. Primera fase. Aquellas personas que no se hallen en ejecución hipotecaria. Ya sea que estén al corriente de pago o de bancuotas, todos pueden, y a nuestro entender, deben reclamar las mismas. Primero, deben rellenar el escrito dirigido al servicio de consumo, entregar con él una copia de contrato hipotecario para que los funcionarios puedan determinar si hay cláusulas abusivas. Segundo, el servicio de consumo tiene tres meses para responder. Cuando lo hagan, con la lista de cláusulas abusivas que detecten, hay que rellenar el escrito dirigido a la entidad bancaria que debe sellarlo en su oficina. Y si no quiere sellarlo, se debe exigir una hoja de reclamaciones de consumo para dejar hecho fehaciente de la entrega del documento, y ésta se debe dirigir al servicio de atención al cliente. Tercero, si la respuesta de la entidad bancaria no nos es satisfactoria, se debe solicitar, quien cumpla los requisitos, justicia gratuita o acudir a un abogado privado, entregando la documentación antes referida y aportando nuestro modelo de demanda judicial para que el abogado pueda adaptarla a las circunstancias específicas de cada persona. Segunda fase, aquellas personas que se hallan en una ejecución hipotecaria. Estas personas deben entregar a su abogado nuestro modelo de demanda para que lo puedan adaptar a sus necesidades y que un juez pueda examinarlas mismas. En caso de no tener abogado de oficio asignado, solicitarlo. Tercera fase, aquellas personas cuyo procedimiento judicial ya ha terminado. Estas personas deben ponerse en contacto con nosotros. Cualquier persona que tenga una resolución judicial o administrativa, por ejemplo, tras solicitar la revisión de cláusulas abusivas al servicio de consumo, que determine que tiene cláusulas abusivas en su contrato, deberá presentar denuncia ante el Gobierno de Cantabria para que se inicie el procedimiento sancionador contra la entidad bancaria. Por último, queremos denunciar que el anteproyecto de ley de la nueva ley hipotecaria solo va dirigido a intentar vencer las reticencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la falta de transparencia de las cláusulas y no para erradicarlas mismas. Todos conocemos los famosos test de idoneidad que se firmaban con las preferentes. Pues esto es lo mismo. El Gobierno debe disponer de una legislación que permita de una vez la dación en pago, la reestructuración de las deudas, el alquiler social, así como proteger a los consumidores frente a los abusos bancarios. Toda la sociedad de Cantabria unida puede dar una respuesta apabullante que no olvide nadie que todas las hipotecas tienen cláusulas abusivas. Todas. Y solo la reclamación masiva de las mismas puede dar una solución generalizada a esta situación. Sí se puede. Simplemente comunicar que las instrucciones y los documentos estarán disponibles en nuestra web www.pasantander.com pudiendo contactar con nosotros en nuestro correo santanderpa.gmail.com y acudiendo los jueves de 18.30 a 20.30 en el Centro Cívico Calle Altero Plaza de los Derechos Humanos 1 en Santander en donde haremos asesoramiento colectivo sobre cáusulas abusivas. Sin más, estamos a vuestra disposición para las preguntas que deseéis formular. Si tenéis alguna pregunta, gustosamente os las puedo... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.